¿Qué es el día de la soberanía? Un hermoso baile y después también siete chicos de sexto grado que también nos dejaron un muy lindo mensaje a todos. Bueno, de esta manera se continúa con esta buena modalidad de actos, de la participación de los colegios, cada uno tiene su organización. Creo que sí, que funciona, funciona bien, son actos muy lindos, muy emotivos, participan los chicos, participan la escuela, creo que eso funcione y hay que seguir manteniéndolo. Bien, y si algunos, depende de la fecha, se hacen aquí en Casa Luis Centenario, otros tienen lugares específicos. Sí, todo tiene que ver con la fecha, el día, el tipo de conmemoración también. Así que bueno, eso se coordina a principio de año entre Casa de la Cultura con la Secretaría de la Cultura, con todas las escuelas y sale la escuela sorteada que acto ya le toca. ¿Qué tema es el de la soberanía nacional? ¿Tan en boda hoy por hoy de las dependencias del primer mundo, sí o no, los lazos económicos? Es el tema primordial, lo que lucharon nuestros héroes, nuestros próceres y que hoy tenemos la obligación nosotros de seguir luchando por esta soberanía de este hermoso país que tenemos y que creo que un poco la soberanía económica, la soberanía comercial, la soberanía política, pero también esas cosas que nos pegan fuerte como es seguir con esa lucha que tenemos de años que es Malvinas y que nos marca a todos y que es una parte de lo que uno lucha por toda la soberanía. Creo que la soberanía económica no es un dato menor y que a países como los nuestros tanto nos está costando luchar por eso. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta. La pregunta es hacia dónde vamos, ojalá que lleguemos a buen puerto, que sepamos entender lo que pregonaron nuestros próceres, nuestros antepasados y que luchemos por esta soberanía que tanta sangre le costó a este país. Gracias por ver el video.